Última parte de Pedagogía de la indignación de Paulo Freire, Cartas pedagógicas en un mundo revuelto, otros escritos, denuncia, anuncio, profecía, utopía y sueño. Es imposible que pensemos en el mañana más próximo o más remoto sin que nos encontremos en un proceso permanente de emersión del hoy. Mojados por el tiempo en que vivimos, tocados por sus desafíos, incitados por sus problemas, inseguros ante la insensatez que anuncia desastres, poseídos por una justa rabia ante las profundas injusticias que expresan en niveles que causan asombro la capacidad humana de transgredir la ética. O también alentados por las manifestaciones de amor gratuito a la vida, que fortalecen en nosotros la necesaria, pero a veces debilitada, esperanza. La misma ética del mercado, bajo cuyo imperio vivimos de forma tan dramática en este fin de siglo, es en sí una de las ultrajantes transgresiones de la ética universal del ser humano. Perversa por su misma naturaleza, ningún esfuerzo dirigido a disminuir o amenizar su maldad la alcanza. No admite mejorías. Si amainara su frialdad o su indiferencia hacia los legítimos intereses humanos de los desvalidos, el interés de ser, de vivir dignamente, de amar, de estudiar, de leer el mundo y la palabra, de superar el miedo, de creer, de descansar, de soñar, de hacer cosas, de preguntar, de elegir, de decir no en la hora justa, con la mira puesta en un permanente sí a la vida, ya no sería una ética del mercado, una ética del lucro, a cuyos intereses debemos someternos mujeres y hombres de formas contradictoriamente diferentes, los ricos y dominantes disfrutando, los pobres y sometidos sufriendo. Pensar en el mañana es hacer profecías, pero el profeta no es un viejo de luenga, barba blanca y ojos atentos y vivaces, bastón en mano, poco preocupado por sus ropas, que pronuncia palabras alucinadas. Por el contrario, profeta es aquel que basándose en lo que vive, en lo que ve, en lo que escucha, en lo que percibe, en lo que entiende a raíz del ejercicio de su curiosidad epistemológica, atento a las señales que intenta comprender, apoyado en la lectura del mundo y de las palabras antiguas y nuevas, a partir de cuánto y cómo se expone, convertido así cada vez más en una presencia en el mundo a la altura de su tiempo... Habla casi adivinando, en realidad intuyendo, lo que puede ocurrir en esta o aquella dimensión de la experiencia histórico-social. Por otra parte, cuanto más se aceleran los avances tecnológicos y cuanto mejor la ciencia esclarece las razones de nuestros viejos e insondables misterios, tanto menor es la sección histórica objeto del pensamiento profético. La exigencia fundamental que debe atender el pensamiento profético es aquella a la que hice referencia al comienzo de estas reflexiones, constituirse en la intimidad del hoy, a partir del cual intenta ejercerse. Y de ese hoy forma parte la mayor o menor intensidad con que vienen dándose los avances tecnológicos y el descubrimiento científico del mundo. También forma parte del pensamiento profético la comprensión de la naturaleza humana que tenga el sujeto que profetiza. A mi entender, repensar según los datos concretos de la realidad vivida el pensamiento profético, que también es utópico, conlleva la denuncia de cómo estamos viviendo y el anuncio de cómo podríamos vivir. Por eso mismo es un pensamiento esperanzador. En este sentido, según entiendo, el pensamiento profético no sólo habla de lo que puede ocurrir, sino que al decir cómo está siendo la realidad, al denunciarla, anuncia un mundo mejor. Para mí, una de las bondades del anuncio profético es que no anuncia lo que necesariamente va a ocurrir. Sino lo que puede o no ocurrir. El suyo no es un anuncio fatalista ni determinista. En la profecía real, el futuro no es inexorable. Es problemático. Existen distintas posibilidades de futuro. Insisto en que no es posible el anuncio sin denuncia, ni ambos sin el ensayo de una cierta postura sobre lo que es o va siendo el ser humano. Considero importante que este ensayo se construya en torno a una ontología social e histórica. Una ontología que, aceptando o postulando la naturaleza humana como necesaria e inevitable, no la entiende como una priori de la historia. La naturaleza humana se constituye social e históricamente. En realidad, al discurso profético no puede faltarle la dimensión de denuncia, pues quedaría reducido al discurso de la gitana o del cartomante. Al hacer implícito el análisis crítico del presente y denunciar las transgresiones de los valores humanos, el discurso profético anuncia lo que puede ocurrir. Tanto lo que puede ocurrir si se rectifican las políticas denunciadas, como lo que puede suceder si por el contrario se mantienen. En contra de cualquier tipo de fatalismo, el discurso profético insiste en el derecho de todo ser humano de comparecer ante la historia no sólo como su objeto, sino también como sujeto. El ser humano es, por naturaleza, un ser que interviene en el mundo, en la medida en que hace la historia. Por eso mismo, debe dejar en ella sus huellas de sujeto y no simples pisadas de mero objeto. Inacabado, como todo ser vivo, la inconclusión es parte de la experiencia vital, el ser humano, a pesar de todo, es capaz de reconocerse como tal. La conciencia del inacabamiento lo sumerge en un movimiento permanente de búsqueda que se acopla necesariamente a su capacidad de intervenir en el mundo, mero soporte para los otros animales. Sólo el ser inacabado, pero que llega a saberse inacabado, hace la historia en la que socialmente se hace y rehace. Sin embargo, el ser inacabado, que no se reconoce como tal, que apenas entra en contacto con su soporte, tiene historia, pero no la hace. Una de las diferencias fundamentales entre el ser que interviene en el mundo y el que apenas se mueve sobre su soporte es que, mientras el segundo se adapta o se acomoda al soporte, para el primero, la adaptación representa sólo un momento en el proceso de su búsqueda permanente de inserción en el mundo. Adaptándose a la realidad objetiva, el ser humano se prepara para transformarla. Lo que importa es que esta vocación para el cambio, para la intervención en el mundo, caracteriza al ser humano como proyecto. Del mismo modo que su intervención en el mundo involucra una curiosidad siempre dispuesta a alcanzar, perfeccionándose, la razón de ser de las cosas. Esta vocación para la intervención exige un cierto saber del contexto con el que se relaciona el ser al relacionarse con los otros seres humanos y al cual no solamente contacta, como hacen otros animales, con su soporte. También exige objetivos, como una determinada manera de intervenir o de actuar que supone otra práctica, la de evaluar la intervención. Sería una contradicción que, inconcluso y consciente de la inconclusión, el ser humano histórico no se convirtiera en un ser que busca. Ahí radican, por una parte, su educabilidad y, por otra, la esperanza como estado del espíritu que le es natural. Toda búsqueda genera la esperanza de encontrar y nadie mantiene la esperanza por obligación. También por eso la educación es permanente. Como el relato no ocurre en el vacío, sino en un tiempo-espacio o en un tiempo que implica espacio y en un espacio temporalizado, la educación, si bien es un fenómeno humano universal, varía de un tiempo-espacio a otro. La educación tiene historicidad. Lo que se hizo en la Grecia Antigua no es exactamente lo mismo que se hizo en la Roma también antigua. Así, tampoco podría haberse repetido en el medioevo europeo lo que se hizo con la areté heroica en la Antigua Grecia. Del mismo modo, también en la posmodernidad, marcada a cada instante por los avances tecnológicos, se hacen necesarias, indispensables y urgentes, nuevas propuestas pedagógicas. En la era de la computación no podemos seguir parados, pegados al discurso verbalista, sonoro, que realiza el perfil del objeto para que sea aprendido por el alumno sin que éste haya sido aprehendido por él. Una de las cosas más significativas de las que las mujeres y los hombres nos hemos vuelto capaces a lo largo de la extensa historia que, hecha por nosotros, a su vez nos hace y rehace, es nuestra posibilidad de reinventar el mundo y no sólo de repetirlo o reproducirlo. El hornero hace el mismo nido con la misma perfección de siempre. Su ingeniosidad para hacer el nido se encuentra en la especie y no en el individuo hornero, este o aquel, más o menos enamorado de su pareja. Entre nosotros, mujeres y hombres, es diferente. El punto de decisión de lo que hacemos se ha desplazado de la especie a los individuos y nosotros, los individuos, estamos siendo lo que heredamos genética y culturalmente. Nos convertimos en seres condicionados y no determinados. Y precisamente porque somos condicionados y no determinados, somos seres de decisión y de emprendimiento. Y la responsabilidad se ha convertido, por lo tanto, en una exigencia fundamental de la libertad. Si estuviéramos determinados por lo que fuere, la raza, la cultura, la clase social, el género, no tendríamos cómo hablar de libertad, de decisión, de ética, de responsabilidad. No seríamos educables, sino adiestrables. Somos o nos volvemos educables, porque, al mismo tiempo que constatamos experiencias negadoras de la libertad, verificamos también que la lucha por la libertad y por la autonomía contra la opresión y la arbitrariedad es posible. La posibilidad de ir más allá de los factores determinantes, de superarlos, nos ha transformado en seres condicionados. Y sólo se va más allá de los factores determinantes, que en ese mismo momento se transforman en factores condicionantes, si se toma conciencia de ellos y de su fuerza, aunque no sea suficiente. Tengamos en cuenta que, anulando la importancia de la conciencia o de la subjetividad en la historia, reducida entonces la conciencia a un mero reflejo de la materialidad, las concepciones mecanicistas de la historia y de la conciencia se concretan en funciones obstaculizadoras de la educación. Decretan la inexorabilidad del futuro, lo que acarrea necesariamente la muerte de los sueños y la utopía. La educación se convierte en entrenamiento, casi adiestramiento en el uso de técnicas. Al volvernos capaces de comprender el mundo, de comunicar lo comprendido, de observar, de comparar, de decidir, de emprender nuevos caminos, de elegir, de valorar, nos hicimos seres éticos y, en consecuencia, capaces también de transgredir la ética. En realidad, sólo el ser que eticiza puede negar la ética. Por eso, una de nuestras luchas fundamentales es a favor de la preservación de la ética, de su defensa contra la posibilidad de su transgresión. Por eso también debemos entregarnos a la lucha contra las concepciones y las prácticas mecanicistas que reducen la importancia de nuestro papel en el mundo. Y debemos hacerlo con la claridad filosófica indispensable para la práctica política de quien se considera más, mucho más que una simple pieza de tablero en un juego que ya tiene sus reglas hechas. A propósito de la reflexión en torno a esta dimensión de nuestra presencia política y humana en el mundo, me gustaría comenzar el análisis de algunos desafíos que hoy nos instigan y continuarán haciéndolo a comienzos del siglo XXI. Un análisis en el que alguna que otra vez volveré sobre algún punto ya tocado, aunque espero no cansar con esto al lector. El orden en el que hablaré de estos desafíos no trasluce la mayor o menor importancia de cada uno de ellos, no es sino el orden en que se me van ocurriendo o en el que voy yendo hacia ellos. Subtítulo La negación actual de los sueños y de la utopía y la lucha por ambos, ahora y en el comienzo del siglo XXI. El rechazo sistemático de los sueños y de la utopía viene siendo una de las connotaciones fuertes del discurso neoliberal y de su práctica educativa en Brasil y fuera de él, lo que sacrifica indefectiblemente la esperanza. La propalada muerte de los sueños y de la utopía que amenaza la vida de la esperanza termina por despolitizar la práctica educativa hiriendo a la naturaleza humana misma. La muerte de los sueños y de la utopía, una consecuencia derivada de la muerte de la historia, supone la inmovilización de la historia, reduciendo el futuro a la permanencia del presente. El presente victorioso del neoliberalismo es el futuro al que nos adaptaremos. Al mismo tiempo que habla de la muerte de los sueños y de la utopía y desproblematiza el futuro, este discurso se afirma como un discurso fatalista. El desempleo en el mundo es una fatalidad del fin del siglo. Es una pena que haya tanta miseria en Brasil, pero la realidad es así. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ninguna realidad es así porque así tenga que ser. Está siendo así porque los fuertes intereses de los poderosos la hacen así. No basta con reconocer que el sistema actual no nos incluye a todos. Precisamente porque lo reconocemos, es necesario luchar contra esa evidencia y no adoptar la postura fatalista forjada por ese mismo sistema según la cual no hay nada que hacer, la realidad es así. Si los sueños mueren y la utopía también muere, la práctica educativa ya no se relaciona con la denuncia de una realidad malvada y el anuncio de una realidad menos vergonzosa, más humana. A la educación, en tanto práctica rigurosamente pragmática, no en el sentido diueyano, le toca entrenar a los educandos en el uso de técnicas y principios científicos. Entrenarlos, eso es todo. El pragmatismo neoliberal no tiene nada que ver con la formación. En este sentido se ha pregonado también ideológicamente que la pedagogía crítica ya es pasado, que el esfuerzo de concientización es una antigüaya suburbana. Sin sueños y sin utopía, sin denuncia y sin anuncio, solo resta el entrenamiento técnico al que la educación queda reducida. En nombre de la naturaleza humana de la que ya tanto he hablado, me rebelo contra ese pragmatismo mezquino y apoyo una práctica educativa que, coherente con el ser que estamos siendo, desafíe nuestra curiosidad crítica y nos estimule a participar como sujetos del conocimiento y de la reinvención del mundo. A mi entender, esta es la práctica educativa que exigen los avances tecnológicos que caracterizan nuestro tiempo. Al despolitizar la educación y reducirla al campo de las destrezas, la ideología y la política neoliberales terminan generando una práctica educativa que contradice u obstaculiza una de las exigencias fundamentales del mismo avance tecnológico, la de preparar sujetos críticos capaces de responder con celeridad y eficacia a desafíos inesperados y diversificados. En realidad, el entrenamiento estricto, tecnicista, habilita al educando para repetir determinados comportamientos. Sin embargo, necesitamos algo más que esto. A decir verdad, necesitamos un saber técnico real con el que podamos responder a los desafíos tecnológicos. Un saber que se reconoce como parte de un universo mayor de saberes. Un saber que no censura las preguntas legítimas que se formulan respecto de él, a favor de qué o de quién, contra qué o contra quién se utiliza. Un saber que no se reconoce indiferente a la ética y a la política, pero sí a la ética del mercado y a la política de esa ética. Lo que necesitamos es tener la capacidad de ir más allá de los comportamientos esperados. Es contar con la curiosidad crítica del sujeto sin la cual la invención y la reinvención de las cosas se dificultan. Lo que necesitamos es provocar la capacidad creadora y despertar la curiosidad que nos caracterizan como seres humanos y no dejarlas libradas a su suerte o casi. o lo que es peor dificultar su ejercicio o atrofiarlas con una práctica educativa que las inhiba. En este sentido, el ideal de la opción política conservadora es la práctica educativa que entrenando todo lo posible la curiosidad del educando en el dominio técnico simplifica al máximo su conciencia en lo atinente a su forma de estar siendo en la polis. Eficacia técnica e ineficacia ciudadana ambas al servicio de la minoría dominante. Subtítulo La historia como determinación el futuro como un dato inexorable versus la historia como posibilidad el futuro problematizado. Para nosotros, mujeres y hombres, estar en el mundo significa estar con él y con los otros actuando, hablando, pensando, reflexionando, meditando, buscando, comprendiendo, comunicando lo comprendido, soñando y aludiendo siempre a un mañana, comparando, valorando, decidiendo, transgrediendo principios, encarnándolos, emprendiendo nuevos caminos, optando, creyendo o cerrándonos a las creencias. lo que no es posible es estar en el mundo, con el mundo y con los otros sumidos en una cierta indiferencia a comprender por qué hacemos lo que hacemos, a favor de qué y de quién lo hacemos, contra qué y contra quién hacemos lo que hacemos. Lo que no es posible es estar en el mundo, con el mundo y con los otros, sin vernos afectados por una cierta comprensión de nuestra propia presencia en el mundo. Es decir, sin una cierta inteligencia de la historia y de nuestro papel en ella. A la luz de cómo venimos experimentándonos hoy, o bien marcados por una comprensión preponderantemente ingenua de la historia y de nuestros movimientos en ella, cuyo principio fundamental es el destino o la suerte, o bien sometidos a la ideología no menos fatalista incrustada en el discurso neoliberal, según la cual cambiar es siempre difícil, casi imposible, si el cambio beneficia a los pobres, porque la realidad es así. Tengo la certeza de que desde una perspectiva democrática y coherente con la naturaleza humana, debemos empeñarnos intensamente en promover la concepción de la historia como posibilidad. en la historia como posibilidad no hay lugar para un futuro inexorable, por el contrario, el futuro siempre es problemático. Destaquemos además que la comprensión de la historia como posibilidad supone reconocer o constatar la importancia de la conciencia en el proceso de conocer, de intervenir en el mundo. La historia como tiempo de posibilidad presupone la capacidad del ser humano de observar, conocer, comparar, evaluar, decidir, emprender nuevos caminos, ser responsable. Presupone la capacidad de ser ético y de transgredir la propia ética. No es posible educar para la democracia, para la libertad, para la responsabilidad, ética en el marco de una concepción determinista de la historia. Por otra parte, tampoco es posible educar para la democracia ni experimentar la democracia sin el ejercicio crítico de reconocer el sentido real de las acciones, de las propuestas, de los proyectos, sin indignarnos por la posibilidad comprobable de que se cumplan las promesas hechas sin preguntarse por la real importancia de la obra anunciada o prometida para la población, tanto en su totalidad como para algunos sectores sociales. a fin de cuentas, ¿para qué proyecto de ciudad trabaja esta o aquella obra? ¿Se trata de un proyecto modernizador que excluye a los sectores desvalidos de la población en vez de incluirlos? ¿Es un proyecto que, si bien probadamente necesario para la ciudad, no constituye una prioridad urgente frente a la indigencia que padecen ciertas áreas sociales de la ciudad? ¿Es el caso, por ejemplo, de la construcción de un túnel para conectar un barrio rico y embellecido con otro barrio igualmente bonito y bien cuidado? ¿Pero qué hacer con las zonas periféricas de la misma ciudad? ¿Carentes de cloacas, de agua, de plazas, de transporte, de escuelas? Los partidos progresistas no pueden quedarse callados. Los partidos progresistas no pueden enmudecer renunciando a su obligación de decir la palabra utópica, la palabra que denuncia y anuncia, y no porque tengan una rabia irrefrenable contra los nacidos en cuna de oro, sino porque la lucha contra las injusticias forma parte de su naturaleza. El debate sobre cuánta injusticia representa cierta política del hacer es por fuerza tan ideológico como la práctica de hacer. Ningún funcionario público está libre de preferencias ideológicas y políticas ni se comporta como un angelito cuando prefiere construir un túnel que conecta un barrio rico de su ciudad con otro similar y no, por ejemplo, un parque arbolado y acogedor o una escuela en una zona periférica de la ciudad. No me convencen los análisis políticos que afirman que el comportamiento político de las clases populares o de los electores en general ha cambiado. Rechazan, dicen, los blablablas ideológicos y apoyan las políticas del hacer. En primer lugar, el tipo de análisis ideológico y político al que me refería antes debe continuar haciéndose. Por ejemplo, ¿acaso puede haber un discurso más ideológico que el de un hombre público que, sin hesitar, declaró hago obras en las zonas de la ciudad que pagan impuestos? como si las poblaciones discriminadas de la periferia no pagaran impuestos y los poderes públicos debieran castigarlas por ser pobres y feas. Mi tesitura es la siguiente. Aunque se comprobara que el comportamiento político ha cambiado, la postura político-pedagógica de los partidos progresistas debería insistir en pensar a quién sirven más las obras de quienes se publicitan con lo que hacen. El hecho de hacer no exime de hacer un análisis crítico de lo que se hace, de por qué se hace, para quién, a favor de quién, por cuánto, etc. La cuestión fundamental en la práctica política no es simplemente hacer cosas. sino en beneficio de qué y de quién se hacen esas cosas, lo cual, en cierto sentido, implicará en contra de quién se hacen las cosas. Como no es posible separar la política de la educación, el acto político es pedagógico y el acto pedagógico es político, los partidos progresistas interesados en descubrir verdades tienen que arriesgarse hasta de forma quijotesca a esclarecer que ningún túnel, ningún viaducto, ninguna alameda, ninguna plaza se explican por sí solos o de forma autónoma. Como experiencia pedagógica, el acto político no puede reducirse a un proceso utilitario, interesado, inmediatista. A veces es preferible perder las elecciones, pero seguir siendo fiel a principios fundamentales y coherentes con los sueños proclamados. Lo que necesitan hacer los partidos progresistas en lugar de archivar su tarea utópica de discutir esperanzadamente la razón de ser de las cosas, es aprender con el pueblo mismo la mejor manera de comunicarse con él, cómo comunicarle mejor la interpretación que hacen o están haciendo de su tiempo y de su espacio. Como educador progresista no puedo perderme en discursos descontextualizados, agresivos, inoperantes, autoritarios y elitistas, ni tampoco adaptarme a ciertas apreciaciones populares indiscutiblemente equivocadas como roba pero hace. Tampoco puedo pensar que el pueblo es ingrato porque no votó lo que a mí me parecía mejor, ni apoyar o aplaudir su acierto tomándolo como modelo de mi rectificación político-ideológica. Respeto al pueblo en lo que elige pero continúo en mi lucha contra la falsificación de la verdad. Considerar charlatanería inoperante e izquierdista al análisis de la política de hacer cosas viaductos, túneles, avenidas y la indagación de a favor de qué y de quién contra qué y contra quién se hacen las cosas reviste el mismo carácter ideológico del discurso neoliberal que negando los sueños y la utopía y despolitizando la educación reduce la educación a un mero entrenamiento tecnicista. A mi entender, aunque hoy se pregone que la educación ya no tiene nada que ver con los sueños sino que se relaciona con el entrenamiento técnico de los educandos, la necesidad de insistir en los sueños y en la utopía sigue vigente. Las mujeres y los hombres nos transformaremos así en algo más que simples aparatos a ser entrenados o adiestrados. Nos transformaremos en seres que eligen, que deciden, que intervienen en el mundo. nos transformaremos en seres responsables. Subtítulo Ética de mercado versus ética universal del ser humano. Valemos tanto como sume o pueda sumar nuestro poder de compra. tendremos menos poder de compra cuanto menos poder o crédito tenga nuestra palabra. Las leyes del mercado bajo cuyo imperio nos hallamos establecen con rigor el lucro como objetivo principal e irrecusable. Se trata de un lucro sin límites, sin condiciones que restrinjan su producción. El único freno al lucro es el lucro mismo o el miedo de perderlo. Los inversores del mercado financiero internacional podrían considerar cuando menos ridículo por absolutamente ininteligible un discurso que les hablara de los riesgos a los que su especulación desenfrenada expone a las economías indefensas o menos protegidas. Menos inteligible aún resultaría el discurso si se explayara en consideraciones que sobrepasando la estricta y perversa ética del mercado y del lucro hablaran en defensa de la ética universal del ser humano. Si el discurso humanista provocara alguna respuesta sería en torno a la existencia concreta o no de una ética humanista y el emisor del discurso sería considerado un romántico un visionario un idealista disconforme con el rigor de la objetividad. De hecho el discurso fatalista que dice la realidad es como es que le vamos a hacer decretando de ese modo la impotencia humana nos induce a tener paciencia y astucia para poder adaptarnos mejor a la vida en tanto realidad intocable. En el fondo es el discurso de la comprensión de la historia como determinación. La globalización tal como está es inexorable. No hay nada que pueda hacerse contra ella salvo esperar que la democracia a la que la propia globalización va arruinando paulatinamente se rehaga mágicamente a tiempo para detener su acción destructora. Sin embargo la lucha en favor de los hambrientos y asolados habitantes del nordeste no sólo víctimas de las sequías sino sobre todo de la maldad de la gula de la insensatez de los poderosos forma parte en realidad del dominio de la ética universal del ser humano tanto como la lucha en favor de los derechos humanos dondequiera que sentable del derecho a transitar libremente del derecho a comer a vestir a pronunciar la palabra a amar a elegir a estudiar a trabajar del derecho a creer y a no creer del derecho a la seguridad y a la paz una de las convicciones que sostengo firmemente hoy en día es que si de verdad queremos superar los desequilibrios entre norte y sur entre poder y fragilidad entre economías fuertes y economías débiles no podemos prescindir de la ética pero evidentemente no aludo con esto a la ética del mercado en pos de una superación amplia y profunda necesitamos otros valores valores que no se gestan en las estructuras forjadoras del lucro sin freno de la visión individualista del mundo del sálvese quien pueda la cuestión que se nos plantea desde una perspectiva que no sea idealista por un lado y mecanicista por otro es cómo vivir y experimentar por ejemplo la solidaridad que es indispensable para superar el lucro descontrolado solo dominable por el miedo a perderlo rechazo como pura ideología la afirmación tantas veces criticada en este texto de que la miseria es una fatalidad del fin de siglo la miseria en la opulencia es la expresión de la perversión de una economía construida sobre la base de la ética del mercado del todo vale del sálvese quien pueda del cada uno hace la suya según la organización internacional del trabajo hay mil millones de desempleados en el mundo es demasiada fatalidad si el mundo aspira a algo diferente por ejemplo entregarse a la hazaña de vivir en una sección de la historia menos vergonzosa más plenamente humana donde la alegría de vivir no sea una frase hecha no hay otro camino que la reinvención de sí mismo que conlleva la necesaria superación de la economía de mercado subtítulo la cuestión la cuestión de la violencia no sólo física directa sino subrepticia simbólica violencia y hambre violencia e intereses económicos de las grandes potencias violencia y religión violencia y política violencia y racismo violencia y sexismo violencia y clases sociales la lucha por la paz que no significa la lucha por la abolición ni siquiera por la negación de los conflictos sino la lucha por su confrontación justa crítica y la búsqueda de soluciones adecuadas para los conflictos constituyen una exigencia imperiosa de nuestra época sin embargo la paz no precede a la justicia por eso la mejor manera de hablar a favor de la paz es hacer justicia nadie domina a nadie nadie roba a nadie nadie discrimina a nadie nadie maltrata a nadie sin ser castigado legalmente ni los individuos ni los pueblos ni las culturas ni las civilizaciones nuestra utopía nuestra sana locura es crear un mundo donde el poder se fundamente de tal manera en la ética que sin ella se echa a perder y no sobreviva en un mundo así la gran tarea del poder político es garantizar las libertades los derechos y los deberes la justicia y no respaldar la arbitrariedad de unos pocos contra la debilidad de las mayorías así como no podemos aceptar lo que es llamado fatalismo liberador que implica un futuro desproblematizado el futuro inexorable tampoco podemos aceptar la dominación como una fatalidad nadie puede afirmar categóricamente que jamás será construido un mundo así hecho de utopías a fin de cuentas este es el sueño esencialmente democrático al que aspiramos si somos coherentemente progresistas sin embargo soñar con ese mundo no basta para hacerlo realidad para construirlo hay que luchar sin descanso sería horrendo que tuviéramos sensibilidad al dolor al hambre a la injusticia a la amenaza sin ninguna posibilidad de comprender la razón o las razones de la negatividad sería horrible que sintiéramos la opresión y no pudiéramos imaginar un mundo diferente soñar con él como proyecto y luchar para construirlo nos hicimos mujeres y hombres experimentándonos en el juego de estas tramas no somos estamos siendo la libertad no se recibe como un regalo es un bien que se enriquece en la lucha permanente por conseguirlo en la misma medida en que no hay vida sin presencia de libertad por mínima que sea pero a pesar de que la vida en sí supone la libertad esto no significa de ninguna manera que la tengamos gratis los enemigos de la vida la amenazan constantemente por eso necesitamos luchar para mantenerla para reconquistarla o para ampliarla de cualquier manera no obstante creo imposible que alguna vez pueda suprimirse el núcleo fundamental de la vida la libertad y el miedo a perderla pero sí puede verse amenazado el núcleo de la vida entendida en la totalidad de la amplitud de su concepto y no sólo como vida humana vida que implicando la libertad como movimiento o búsqueda permanente supone también la necesidad de cuidarla y el miedo a perderla libertad y miedo a perder la vida se engendran en un núcleo más profundo indispensable para la vida el de la comunicación en este sentido me parece una contradicción lamentable hacer un discurso progresista revolucionario y sostener una práctica negadora de la vida una práctica que contamine el aire las aguas los campos que arrase los bosques destruya los árboles y amenace los animales terrestres y las aves en cierto momento de el capital al hablar del trabajo humano frente al trabajo de otro animal dice Marx que ninguna abeja puede compararse con el más entre comillas avergonzado maestro de obras esto se debe a que el ser humano antes de producir el objeto tiene la capacidad de idearlo antes de hacer la mesa el obrero ya la tiene diseñada en la cabeza nota al pie Marx sostiene que el hombre queda avergonzado ante la abeja por la perfección con que ella construye su panal esta capacidad inventiva que supone la comunicativa está presente en todos los niveles de la experiencia vital sin embargo los seres humanos connotan su actividad creativa y comunicativa con huellas que son exclusivamente suyas la comunicación existe en la vida pero la comunicación humana se procesa también y de forma especial en la existencia una de las invenciones del ser humano del mismo del mismo modo que el obrero tiene en la cabeza el boceto de lo que va a producir en su taller nosotros mujeres y hombres como tales obreros o arquitectos médicos o ingenieros físicos o maestros también tenemos en la cabeza más o menos el boceto del mundo en el que nos gustaría vivir eso es la utopía o el sueño que nos alienta para luchar el sueño de un mundo mejor nace de las entrañas de su contrario por eso corremos el riesgo tanto de idealizar el mundo mejor desprendiéndonos de nuestro mundo concreto como de por estar demasiado adheridos al mundo concreto sumergirnos en el inmovilismo fatalista ambas posturas son alienadas la postura crítica consiste en que distanciándome epistemológicamente de lo concreto donde me encuentro para poder apreciarlo mejor descubro que la única forma de salir de allí es concretar el sueño que a partir de entonces adquiere una nueva concreción por eso aceptar el sueño de un mundo mejor y adherir a él es aceptar entrar en el proceso de crearlo un proceso de lucha profundamente anclado en la ética una lucha contra cualquier tipo de violencia contra la violencia ejercida sobre la vida de los árboles de los ríos de los peces de las montañas de las ciudades sobre las huellas físicas de las memorias culturales e históricas contra la violencia ejercida sobre los débiles sobre los indefensos sobre las minorías ultrajadas contra la violencia que sufren los discriminados no importa la razón de la discriminación una lucha contra la impunidad que en este momento fomenta entre nosotros el crimen el abuso el desprecio hacia los más débiles el desprecio ostensible hacia la vida una vida que en la desesperada y trágica forma de estar siendo de cierto sector de la población continúa siendo un valor una vida que es un valor inestimable es algo con lo que se juega durante un tiempo del que solo habla el destino se vive solo en cuanto no se está muerto y se puede provocar la vida lucha contra el desprecio de la cosa pública contra la mentira contra la falta de escrúpulos y todo eso con momentos de desencanto pero sin perder nunca la esperanza no importa en qué sociedad estemos ni a qué sociedad pertenezcamos nos urge luchar con esperanza y de nuevo san pablo 25 de noviembre de 1996 96 que se está muerto y de nuevo en el futuro y de nuevo en el futuro y de nuevo en el futuro y de nuevo